ahora sí hola que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal la habéis comido bien estabais ahí subiendo ahí el volumen que no oigo a este tío oh dios mío me han petado los tímpanos estabais ahí acojonados diciendo que le pasa a mi móvil a mi ordenador este tío y ahí mamá que me estoy quedando sordo no no te estás quedando sordo tío que es una coña de las mías que ya empieza octubre el mes de halloween o de halloween como dicen algunos o waweling como decía aquella feliz waweling y nada pues una bromita de las mías y nada chicos espero que estéis bien lo que digo siempre pues nada chicos esta semana os traigo la segunda parte de lo que es mi colección de cds si no habéis visto el anterior vídeo os lo dejaré por aquí y nada lo que digo siempre que si al final del vídeo os gusta pues que me dejéis un like también que os suscribáis que eso me ayuda muchísimo y sobre todo muy importante ya lo dije que os suscribáis porque si en un futuro que espero que no sean muy tarde hay sorteos pues si no estáis suscritos no podréis acceder a los sorteos o sea no me vale que no pero es que yo me suscribí el día que hiciste el vídeo de sorteo no porque sólo entrarán los que estaban ya suscritos de acuerdo o sea eso es así y también os recomiendo que hagáis la suscripción pública porque si no la hacéis pública tampoco vais a poder entrar porque a mí no me parece que estáis suscritos con lo cual no podréis entrar en el sorteo que venga que no me enrollo más chicos y que empezamos el vídeo ya ahora seguimos con los discos de ya digamos de michael de adulto en solitario que tengo aquí el off the world luego aquí tengo la reedición del 2001 del off the world y el off the world del me parece que fue el 35 aniversario si no me equivoco el famoso de la tiza que dijeron los del este y les ponemos una tiza ahí a estos tíos y ya está este es el thriller que lo lleva un montón de tiempo en el coche mudanza hasta por eso está hechito polvo el pobre pero este es el thriller de la reedición del 2001 que me falta el cartón porque bueno en una inundación se quedó pues como digo los de ghost y todo aquello se quedó hecho polvo y seguramente lo tiré pero lo solucione porque le compré los de las ediciones del 2001 a un amigo y tengo este sólo volví a comprar y este es el 325 que esta es la versión digamos de así de un cd normal y corriente y luego tenemos la versión del libro como digo yo que esta es la versión que me compré yo el día que salió que no me lo iba a comprar no me iba a comprar porque no andaba bien de dinero en aquella época pero bueno vivía justo al lado de una tienda de música y cuando aparqué estaba sonando la versión de viret con fergie que yo sé que a muchos fans no les entusiasma pero a mí escucharlo en esos altavoces de esa tienda me flipó y subí a casa y dije mira porque en aquella época yo fumaba y dije pues mira este mes fumaré menos pero me lo compro aquí tenemos el de bat este es mi disco favorito y este pues fue el primero que tuve que también estuvo en el coche un montón de tiempo y tal y aquí tenemos el de bat que fue la reedición del 2001 que me compré yo que este no sufrió tanto la inundación pero bueno si sufrió pero como digo lo solucioné porque mi colega me vendió las reediciones y tengo esta después tengo el bat 25 que seguramente aquí habría alguna etiqueta pues lo tiene kaki porque se la intenté quitar o algo pero está precintado eso no es roña es de alguna etiqueta y aquí tenemos mi reedición del 2001 de dangerous este sigue sufrido en la inundación veis pero bueno lo guardo porque le tengo cariño pero como digo mi colega también me lo solucionó y me vendió la suya que estaba completamente perfecta esto se me ha colado por aquí como digo esto se me ha colado por aquí que es un dvd que es el dvd de de los videoclips de history el volumen 2 que es un dvd con dos caras vale está bastante guay luego tenemos aquí mi versión de history que como digo este ha ido por el coche está hecho polvo la caja pero bueno este lo tengo de toda la vida siempre ha estado conmigo después tenemos la versión que me regaló tony sánchez que me la regaló en él hace poco que sale en mi vídeo de compras que éste tiene el mensaje alemán y no sé dónde tengo pero tiene que estar por ahí bueno aquí también tengo los cassettes de history y no sé dónde tengo pero tiene que estar por ahí mi versión de digipad de history que también la tengo y éste es una versión que sólo vienen los grandes éxitos que yo me fastidió porque a mí se me había se me había rayado el lo que viene siendo las canciones nuevas y mi madre me decía cuando salió este bueno espérate que seguramente sacarán el otro suelo también pues no así que pero bueno como al final somos coleccionistas pues al final me lo he tenido que comprar bueno ya sabía yo que mi digipad estaba por ahí que no podía andar muy lejos que éste me parece que salió en el 2016 si no me equivoco y también se me había colado por ahí este de dos clásicos un álbum de cert álbum y maybe tomorrow bueno aquí tengo el botón de danflor el que me venía con la caja de box de box del partido popular y psoe con la caja de ghost y no sé quería decir el box de ghost y por eso me ha salido y veis viene con la canción de morphing que me gustaría tener algún día el que dice just say no entonces como este lo tengo un poquillo tal pues al final me compré este para tenerlo en buenas condiciones por si algún día tengo que hacer un museo en una habitación o algo y éste veis también pone morphing que de momento del museo nada este es el invisible que salió en 2001 que salió el mismo día que el de strange hit de estopa y yo no tenía duda me iba a comprar este sí o sí que ya veis que aquí amarilla y bueno éste me acuerdo que estaba trabajando y yo ya tenía la pasta para comprármelo y ese día el jefe me dijo tenemos que quedarnos un ratito más no es aquí me compra otro para que no amarille pero aún así todo está precintado ya está empezando a amarillar pues eso me dijo tenemos que quedarnos un ratito más y ostras que yo no quería bajar a ibiza tal que a la tienda de música pues te vas a tener que aguantar la mañana yo dije joder y como nos tenemos que quedar un ratito más me mandó a comprar unos bocadillos y como la tienda de música estaba un poquito cerquita de donde estábamos trabajando pues fui a encargar los bocadillos me eché una carrera y me compré mi disco y por supuesto no se lo enseñe pero hubiera sido me gustaría que estuviera viendo el vídeo ahora para decirle mira al final me lo compré y tú no te enteraste mira y aquí tenemos el rojo después tengo aquí el number one que este me lo compré lo tuve ahí como siempre pues en el coche perfecto y ahora diréis y te compraste otro pues no no me lo compraron unas amigas que no sabían que yo lo tenía y le dije si ya lo tengo ah pues ya lo tienes re pues si te atropeas y dice pues perfecto y nada pues tengo este tengo este tengo este y tengo este después en 2005 me compré el essential que es el doble c de este está muy chulo está bastante bien y a los dos o tres días o más o menos si por ahí por ahí andaba sacaron el dv de bucarest y yo me acuerdo que estaba con muletas que tenía el tobillo fastidiado y la tienda donde yo solía comprar la música pues también se había inundado según el chaval y no te vas a tener que esperar al lunes y como ya digo soy un poco impaciente seguro que más de vosotros de algunos de vosotros también yo dije me voy a esperar al lunes de que y como no podía conducir pues cogí un autobús que estaba bastante cerca de la estación de autobuses cogí el autobús y me fui hasta otro pueblo que se llama santuralia para comprar este es el CD de michael tengo ya hecho mixtos también y yo le llamo Fykel por las canciones fakes también tengo en la caja mudanza como digo pero bueno es un CD que bueno las canciones fakes yo las salto porque si yo sé que hay gente le gustan pero a mí personalmente no pero no porque sean fakes sino porque no me gustan este me lo compré en Londres que estaba yo en Londres cuando salió y este también y como digo el DVD de Bucarest me fui a otro pueblo a comprármelo en autobús por cabezón y estos dos me los compré en Londres porque estaba yo allí cuando salieron después en 2014 salió el Escape y lo tengo por supuesto y diréis ¿y por qué lo tienes ahí precintado? pues porque yo primeramente me había comprado este que este sí que le da otra ya que este es el deluxe y luego tengo el screen esto para terminar con los CDs de Michael digamos en su época adulta y en solitario pero como habéis visto hay dos cajas entonces la otra caja que me queda son box de especiales como el Visionary y todo eso que os enseñaré ahora mismo bueno y ahora pues eso tengo aquí este este cassette está presentado me costó tres seguretes tengo aquí el souvenir pack del cassette como vendió Víctor y tengo aquí mi cassette antiguo de que está hecho mixtos pero es así de bastante es la tarjetilla está bien tiene aquí la imagen impresa el álbum amarillo y todo pero bueno y la verdad que tengo amigos que dicen que nunca habían visto esta esta versión de cassette y la verdad en ninguna página no la he encontrado y después tengo pues eso la colección de complete tape collection de pepsi que ya lo he enseñado alguna vez en el canal que viene eso viene bad thriller y off the world y están precintaditas esto por un lado después este también lo enseña hace poco en el canal que es el bad 25 de walmart que bueno eso viene con una camiseta de momento no lo he abierto bueno mencionar que si en algún momento pues como el vídeo es así que no lo quiero hacer muy largo lo estamos enseñando cosas muy rápido si queréis ver el libreto de algún disco o el interior o lo que sea me lo decís y no hay ningún problema y aquí tengo la caja del visionario con los 20 singles y este es un artículo que me gusta bastante que está numerado porque es una colección limitada veis este es mi número y esto es lo que lleva y después otra colección que me gusta muchísimo es esta de los jackson five que es de complete album collection este me encanta que como veis también lleva pues eso los discos lleva el de diana ross el abc el álbum que están que hay más álbum maybe tomorrow going back to indiana free the keys look into the windows skywriter get it together in japan dancing machine moving violation joyful jugo box y buggy los tenéis aquí todos en cd y es una colección bastante chula así que si tenéis la oportunidad de tenerla yo os diría que no lo dudéis esta es otra colección que también está muy guapa que es el último en colección y tenemos aquí son aquí son cuatro discos y si quitamos el libreto este es el dvd del concierto de bucarest pues este último colección también está en versión blanca que es la que no tengo pero algún día algún día caerá y éste me ha llegado en un lote que lo tuve repe y se lo regalé a mi cuñado así que si el de mi cuñado está mejor marcos si estás viendo esto devuelve nombre de broma esta es otra colección que me gusta mucho que vienen pues en formato cartón los discos de the world thriller bad dangerous y invisible y no viene y viene un libreto no viene el de history ni el de blotón de la flor es una colección que está bastante guapa también luego tengo aquí los souvenir pack que ya enseñe en el canal este es el souvenir pack y el souvenir pack que este creo que es el japonés si no me equivoco este lleva un cd más que el otro aquí tengo el bat 25 el deluxe que éste también lo tengo en el maletín que por cierto el maletín está también con un bollito y aquí tenéis pues eso el disco el bonus y el deuda del concierto y un póster y no sé qué más llevaba éste no quiero doblar esto pues este es el deluxe bueno pues aquí tenemos la colección del país es una colección de un diario de aquí de españa que venía pues eso con 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 los discos the of the world thriller bad dangerous el dvd de bucarest el history el dvd de history volumen 1 el dvd de history volumen 2 el blotón de la flor y el invisible y con los libretos esto es una colección de un diario de aquí españa como digo y para ir acabando tengo este que es el michael jackson collector's edition que cuando yo lo veía en el corte inglés o no me acuerdo esto de mi maufragio no lo vi la verdad sino igual no me lo hubiera comprado porque la peli es una basura una basura y este dvd es otra basura que también lo tengo por ahí por separado me lo comprende en el ife y no vale para nada lo único que mola pues es la cajetilla que los calcetines son pues eso con con relieve y está bastante bastante curiosa la portada y ahora sí para acabar tenemos aquí el dangerous el lo que es el pop-up que lo tengo veis esto ya me lo hago así en las fotos no estaba así la verdad en las fotos no estaba como para que voy a coger la cámara para que se vea mejor en las fotos no estaba como luego finalmente me llevo porque mira cuando la abrís veis esto estaba pegado con pegamento se ha despegado o sea me lo enviaron bastante voy a poner así voy a poner así y como digo voy a coger la cámara bueno pues como digo aquí tengo la cámara y esto tendría que ir así en teoría y este también tendría que ir de pie y se tendría que ver así de guapo vale lo que pasa es que pues eso me lo enviaron con este bollito de aquí también veis todo esto de las fotos no se veía pero bueno lo importante si algún día compráis este tened en cuenta que el disco tiene que ser el dorado si es el negro os la están colando vale pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy que como digo siempre espero que os haya gustado si es así pulgarcito hacia arriba si nos ha gustado pues abajo y ya digo que ya viene siendo habitual que hay alguno que se vea que no le gusta mis vídeos que me deja el pulgar para abajo pues tío dime tío o tía dime qué es lo que no te gusta y así me ayudas a mejorar pero bueno yo creo que ya me hago una idea de quién puede ser el que me deja el pulgarcito para abajo y nada suscribiros suscribiros porque eso ya digo como he dicho al principio si no estáis suscritos no vais a poder optar a los próximos sorteos que tengo pues tengo cds tengo camisetas y tengo algo más por ahí y eso que si no estáis suscritos pues no vais a poder entrar en el sorteo de acuerdo así que nada chicos que paséis todos una buena semana que espero que nos veamos la semana que viene no sé si podré subir vídeo la semana que viene o la otra pero intentaré siempre ir subiendo semanalmente y que lo que digo siempre anoto aquí que paso lista y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego y